Vamos con la zambita para los chicos Esta zamba, a mi pueblo, la aporta en el disco Ahí está el señor Peri con la música de Sergio Bantaza y lo tenemos ahí en el acordeón A mi pueblo Siento dentro del pecho, voces que sigan los curvas Por tus hijos, mi pueblo, que no vuelven a festejar Son tus hijos, mi pueblo, que no vuelven a festejar Nunca te ha nombrado, hoy solo viento, mi verdad Vive mi mi recuerdo, que no se daño, se visten a votar Vive mi mi recuerdo, que no se daño, se visten a votar Hoy te siento el más grande, sos el que daño, sos igual Hoy te siento el más grande, sos el que daño, sos igual No se daño, no se daño, sos igual Apavasos para esa gente, en el disco Que no se daño, se daño, se laño, se daño, se daño Y en cada alma perdona, una brigada a San José, y en cada alma perdona, una brigada a San José. ¿Quién sabe el cuarentena, de otros abuelos a que brindan? Por el único en unido, todos unidos hay que rezar. Por el único en unido, todos unidos hay que rezar. Y en cada alma perdona, y en cada alma perdona, una brigada a San José, y en cada alma perdona, una brigada a San José. En cada alma perdona, y en cada alma perdona, una brigada a San José. Bueno, aquí estamos con el grupo Amanecidos, que acaban de bajar del escenario. Y como son locales, por supuesto, le tenemos que preguntar, ¿cuánto hace que está el grupo? ¿Cuántos son los integrantes? ¿Cómo viene su trayectoria? ¿Quién fue el autor de la zamba del pueblo? Bueno, buenas noches para todos. Bueno, Amanecidos surge de esta barra de amigos, de hace 30 años, de juntada de los viernes, los famosos asados de peña. Y bueno, gracias a uno de los integrantes que es combatiente de Malvinas, alguna vez hemos preparado algo para poder brindarle a los combatientes de Malvinas. Y ahí quedó hace dos años que estamos andando en el camino de la música. Pero nosotros venimos de hacer algo de música. Así surge Amanecidos. ¿Cuánto hace ya que está el grupo? Dos años que estamos actuando, pero hace 30 años que venimos cantando. Bueno, pero que están vigentes, ¿hace dos años? Dos años. ¿Algún trabajo grabado, algo ya hecho? No, todavía nada, todavía no. Están en planes, pero todavía nada. Somos muy nuevitos todavía. Claro, ¿y proyectos así de futuro, de salidas? Sí, como siempre, de salir, de darnos el gusto, de subir al escenario y de brindarle a la gente toda la música popular argentina. Bueno, les decía que si, como el grupo viene bien, viene pisando fuerte, por lo menos aquí en Silvio Pélico, han demostrado ser un grupo fuerte y muy buenas voces, hay que elevarlo, hay que llevarlo y recorrer el país con el grupo. ¿Cuáles son, más o menos, las perspectivas? Bueno, o sea, si bien, como decía el otro integrante anterior, que hace dos años que venimos, venimos tocando, digamos, pero a su vez venimos trabajando con el grupo, no solamente vocalmente, sino musicalmente, venimos trabajando semanal, ¿para qué? La idea es grabar un disco, digamos, para que eso nos empiece a dar un poco más de fuerza y difusión, digamos. Para llegar a otros escenarios también, digamos, esta noche, bueno, tuvimos la suerte que Silvio Pélico nos dio la posibilidad de venir a tocar, digamos. Muy bueno, la verdad que fue excelente la actuación, ahora me falta conocer el autor de la zamba de Silvio Pélico. Bueno, el autor de la zamba de Silvio Pélico es el señor Daniel Beso y la música me pertenece a mí, la música me pertenece. Así que, bueno, yo muy orgulloso porque hice la música de mi pueblo, digamos. Y esta noche el señor Daniel Beso no pudo asistir por razones personales, pero bueno, con el permiso de él, hicimos la zamba, digamos. Bueno, muchísimas gracias por estar y esperemos encontrarnos muy pronto en otros escenarios. Ojalá vayan pronto a Sintra también que nos visiten allá. Queremos ir a Sintra, queremos ir allá. ¿Querés agregar unas palabritas? No, agradecerle a Karina Bonori, a la Municipalidad de Silvio Pélico por habernos invitado. La verdad que muy linda noche, mucha gente, mucho respeto, los aplausos, todo. Así que, bueno, agradecidos por eso. Y bueno, ya mis compañeros ya dijeron todo lo que estamos haciendo. Vinimos todo el grupo, así que muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por estar, gracias. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.